Tómate el vaso aquel, aquel que no debe tomar Saliste a caminar y decidiste irla a buscar Mil veces y una más, juraste no volverla a ver La fiesta terminó, ya no podés tener temer Esta noche es hora de que empieces a encambiar El tiempo pasa pronto y todo tiene su final Pasa, 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 pásame un vaso más Pueblo caminando, peredijamos el lugar Noche de calor en la ciudad Ella me dejó y todo sigue igual Quisiera volver el tiempo atrás Pero lo que vuelve es la noche y nada más Mil veces y una más, juraste que ibas a crecer Y solo una vez más, que si estás amor y sin ver La fiesta terminó, no te pudiste controlar Mil golpes y uno más, la noche te volvió a pegar Esta noche es hora de que empieces a encambiar El tiempo pasa pronto y todo tiene su final Pasa, 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 pásame un vaso más Luego caminando, peredijamos el lugar Noche de calor en la ciudad Ella me dejó y todo sigue igual Quisiera volver el tiempo atrás Pero lo que vuelve es la noche y nada más Y que esa bola cordón ¡Díselo! Esta noche es hora de que empieces a encambiar El tiempo pasa pronto y todo tiene su final Pasa, 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 pásame un vaso más Luego caminando, peredijamos el lugar Noche de calor en la ciudad Ella me dejó y todo sigue igual Quisiera volver el tiempo atrás Pero lo que vuelve es esta noche y nada más Noche de calor en la ciudad